Alejandro Fuentes Tu recuerdo no sale de mi Sigo extrañándote aquí Sintiendo el olor de tu piel Y yo preguntando por ti Me dicen que andas por ahí Que sigue durmiendo con él Solo quiero que hablemos claro Pa' que esconder lo que deseamos Si cuando nos miramos Nos tocamos el tiempo para amor Dame ese beso que tanto esperamos Que no ganamos si nada arriesgamos Ay, déjate de querer, mujer, entrégate Báilame como aquella vez Ay, ahora muévelo, 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 mami Síguelo bailando así Dale, muévelo, 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 mami Hoy te quiero para mí Cuerpo mío Tus besos míos Esta noche es para ti Que tú quieres bailar Para mí Cuerpo mío Cuerpo mío Tus besos míos Esta noche es para ti Te vamos quitando el frío Tu recuerdo no sale de mí Sigo extrañándote aquí Sintiendo el olor de tu piel Y yo preguntando por ti Me dicen que anda por ahí Múévelo, muévelo, 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 mami ¡Vamos, p